El jefe de un equipo de veterinarios en Pakistán pidió el martes atención médica urgente para un par de elefantes gravemente enfermos con problemas de colmillos y patas. El doctor Franco Eritz, cuyo equipo fue enviado por el Grupo Mundial de Bienestar Animal Four Paws para examinar a cuatro elefantes, reportó las penurias de los paquidermos en Karachi. Indicó que una hembra del grupo necesitaba una cirugía complicada para extraerle un colmillo dañado e infectado. Un segundo elefante tiene problemas dentales y un problema médico con una pata, según los veterinarios enviados por Four Paws. Dichas enfermedades son muy dolorosas y pueden provocar situaciones que ponen en riesgo la vida de los elefantes, según el informe. El grupo Four Paws afirmó que un tribunal pakistaní en Karachi pidió que expertos en bienestar animal evaluaran la condición de los cuatro elefantes en el zoológico Karachi y el parque safari Karachi. En general, la salud de los animales es buena, señaló Coeritz, cuyo equipo presentará la corte recomendaciones finales sobre la condición de los elefantes. Pero de momento se desconoce cuándo serán atendidos los dos animales y por quién. En un comunicado, Four Paws dijo el martes que la prioridad del equipo es la atención médica inmediata de los cuatro paquidermos. Rosalba Ruiz, Associated Press.